Muy buenos días, mi nombre es Patricia Tumera Guerra, soy la presidenta del Departamento de la Comisión de la Comisión. Presidenta, teniendo en cuenta que ha tenido un poco tiempo de desempeño, ¿qué actividad ya ha realizado, qué avance en el sector de la gestión de la Comisión de la Comisión? Bueno, primero que todo, sabiendo que estamos recién posesionados en descaptar los proyectos que hicimos fue rescatar la celebración de los compañeros de Patinos Penos, que fue en el 20 de julio, donde la vista, donde el barrio, y el día 3, la vista de la ciudad, en la cabeza de la comunidad, aquí en la ciudad, no llevó una institucionalidad donde hizo, escuchó toda la violencia de violencia y las que hicieron la violencia. Presidente, ¿ustedes sintieron acompañamiento de las personas en las naciones? ¿De pronto ha sido? ¿De pronto ha sido? Sí, sí, sentimos bastante apoyo y quiero felicitarnos de antemano, en cabeza de nuestro presidente Omar Vivero, quien siempre ha estado ahí preso, y toda inquietud, ahora, donde está. Bueno, ¿ustedes como están trabajando con la madrugación del distrito? Bueno, en nuestra fábrica, le doy gracias al señor que nos ha dado la institucionalidad, que nos ha dado a la institucionalidad, que nos ha dado a ir y que estamos listos para atendernos. Presidente, ¿de qué trata esta reunión de hoy? ¿A quién va la reunión? Bueno, esta reunión está liderada por Plan Nación, para hacer la votación en cuanto al paso del voto, 2023. Ok, Presidenta, para despedirnos, ¿qué salud te le pienso con los compañeros electos? Porque han entrado muchas personas nuevas, las nuevas Nación Comunal, y muchas mujeres también ahora en el cargo de presidente. ¿De qué mensaje usted le enviaría a ellos para finalizar este entreno? Bueno, primero que todo, que me gustaría que trabajara con el unidad, nuestros mismos presidentes. Invita a trabajar en unidad, y entonces, bueno, hay una necesidad que todos nos ayudamos, que quiero felicitar, porque la mujer es el unidad. Por eso, que es la mujer es el unidad, y estamos en muchas de las plantas de la institucional, que están incógnitas. Y saben que la mujer es el unidad. Felicitaciones a todas las mujeres que hoy están ejerciendo esos campos importantes. No se olviden seguirnos a Colombia en el territorio del Facebook, a Colombia en el territorio del YouTube. Este es un tema 100% acumulado.